Música ¡Qué tiros! Podolskis Hoy en este programa vamos a hablar De los típicos alumnos que hay en nuestra escuela Y es que nosotros tenemos compañeros Altos, bajos, gordos, flacos, pedorros, no pedorros Tenemos de todo un poco Pero hay personajes y personajes Y típico que tienes a ese compañero Que lleva de todo en la maleta Música Uy, chiquita, vente, vente, vente Pasa, me agacho ¿Qué trae esa maletota? Lo necesario A ver, quiero ver, quiero ver A ver, ¿qué hay, qué hay, qué hay? Dame a ver Uy, dame a ver Un galón de agua ¿Por qué tanta agua? Me da un poco de sed, a ver Un poco de sed ¿Tanta agua por aquí? ¿Hay otra cosa? Sí, sí, sí Güey ¿Por qué traes una licuadora? Para hacer jugo A ver Hay otra cosa, sí Un sartén Para hacer huevo A ver, ahí se ve algo blanco A ver ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Por qué no tienes a Don Day en tu mochila? Para hacer videos Claro, pues, hacemos videos, pues, contigo también Porque el mami trae a la escuela ¡Ay, ay, ay! Y este personaje, para mí, es el que rompe récord El que todo te pide 6 más 6 Es un 12 ¡Uy! Es un 12, sí Porque... ¡No, Gacha! ¿Qué pasa? ¿Mande? Me puse ¿Qué pasa con la matemática? Que inicie la tarea Toma Gacha Y también un lápiz ¿Es en serio que no tienes un lápiz? No Eso es lo más importante que tienes que traer Ah, pero préstame Gracias Bueno, semente que tú vas haciendo la tarea Yo voy comiendo Ahora, ¿qué quieres? Dame Sabía que ibas a pedir eso Ya me cansé Renuncio Fuimos timados El estudioso Y de paso No sé cómo hacen Pero se saben todo Ok, chicos Hoy les he traído algunas preguntas Espero me las respondan todas Y la primera pregunta es ¿Qué ciencia estudian los animales? Yo, yo, yo Yo ya sé Yo ya sé Tú sabes, Magacha Me gusta, me gusta que participen en clase ¿Cuál es la ciencia que estudian los animales? Animalista Póngale cero, profe Póngale cero Tranquilo, Sarigüeya Ya le voy a poner cero Pero... Dímela tú entonces Responde porque Le voy a poner cero a ellos Pero ¿y a ti? No, no, no Yo no soy la mano, profe Yo no soy la mano Dígale, Chilenita Que él lo sabe todo Bueno, Chilenita ¿Tú te sabes esta respuesta? Sí A ver, ¿cuál es la ciencia que estudian los animales? Cielogía Eh, profe Póngale cero Póngale cero ¿Qué cero le voy a poner? Ve si la respuesta está bien ¡Wow! Pero bueno, 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 bueno Esos son los tipos de compañeros que tenemos en nuestras escuelas Pero también tenemos situaciones Dime tú Si no te ha pasado Esto ¿Y esa lluvia? ¿No te agitaste la tarea? No, ¿y tú? ¿Y tampoco? Bueno, que la clase no la va a revisar Sí, ya mismo se terminó la clase ¿Verdad? Bueno, chicos La clase ya en 15 minutos se termina Yo creo que ya culminamos Mañana nos vemos ¿Qué pasa, Chilenita? No voy a revisar la tarea Oye, es cierto Casi me olvido Gracias, Chilenita Siempre atento A ese se lo denomina El sapo del curso A estos compañeros Se lo denomina Tú sabes, yo no sé Tú traíste ¿Qué cosa? Los despistados Están jugando solo free fire Y se olvidan de las tareas Ay, no me gusta venir a la escuela ¿Qué más, Anigüeya? ¿Todo bien? ¿Qué mamá, Gacho? ¿Todo bien? Oye, ¿había deberes? Mmm, chimal, yo de acuerdo Matemática, lenguas sociales No, 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 no había Ah, bacán Hola, chicos Hola, Chilenita Hola, Chilenita Hicieron los deberes ¿Qué deberes? ¿Qué deberes? De matemática, ciencia y lengua ¿Que había deberes? Sí En ese momento Cel sintió el verdadero terror Pero esta situación que viene a continuación Él le sacó el sombrero De lenta pasado Ay, no puede ser ¿Por qué tan difícil? Rafa, ya terminé ¿Ve? Terminó El primer estudiante ha terminado Bien, Chilenita Rafa, ¿me puede ir? Claro, mi hijo ¿Se puede ir? Gracias Chilenita, por favor, vente Chilenita, por favor Te, por favor Dime La pregunta No me Una, por favor Dime Voy a hacer todo lo que quiera Pero dime, por favor Dime Gracias No sé ¿Qué? ¿Con B de burro O con B de vaca? Y eso que decían Que nunca iba a servir Para nada Típico tienes a este compañero Y de ley Has pasado por esta situación A ese se lo denomina El payaso O el popular del curso Chicos, chicos, chicos Tengo un chiste buenazo Cuéntanos ¿Quién hizo un perro a otro perro? No sé Los perros no hablan Chicos, 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 chicos ¿Quién hizo un perro a otro perro? Yo, 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 yo sé ¿Qué dice? ¿Qué dice? No hablan los perros No, mi perro así habla Sino que le dice guau, guau Chicos, pero yo dije ese chiste Matemáticas, hijo Ahora, en esta situación Que te voy a mostrar ahora De ley ¿Qué te ha pasado? Yo, yo, yo ¿Qué pasa? Chilanita, ¿por qué le estás copiando a Magallo? Yo no fui Sí, me está copiando, profe Me está copiando Ahora te bajo un punto No Y con esta situación cerramos Y es una de las situaciones Donde las papas Queman Las situaciones Cuando estamos en examines Ok, chicos ¿Están listos para el examen de hoy? Sí Ya saben Guarden todo Guarden todo Ustedes ya saben los pasos Ahí están sus hojas Con las respectivas preguntas Por favor, no copien Tienen una hora para responder Comiencen ya Pero sí casi saben Magallo 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 Eh, dime la uno La uno No la tengo ¿Y la segunda? No, no De tanto escribir mucho No la tengo ¿Y cuáles tienes? Ninguna ¿Y por qué escribes tanto entonces? Porque mi nombre es muy largo Ah Qué bestia Me tocó La que no sabe Tengo miedo Bueno Podolkis Hemos terminado Por hoy Por mañana Por toda la semana Así que Dale like Suscríbete Toca la campanita La campanita La campanita Y nos vemos Y nos vemos en el siguiente capítulo Hola que tal mis pequeños actores Te tengo una noticia Que sé Que te va a gustar Sí Abriremos nuestro curso online Tú no te puedes quedar afuera Te estarás preguntando ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me escribo? Pues sencillo Dile a tu papito O a tu mamita Que nos escriba A este correo Que está aquí en la pantalla Y nuestro personal autorizado Le dará los requisitos Para que estés Dentro del curso De mis pequeños actores Online ¿Qué estás esperando? No te quedes fuera Y envíanos Tu correo